Hola B, hoy desde Sevilla Valle, estoy viajando más que a Belisario Marín y Jorge Barón, juntitos. ¿Cómo le va, mijito? Muy bien, caballero. Aquí les presento a don... Américo Mondragón. Américo Mondragón. Américo es como muy allegado a la América. Soy hincha del Deportivo Cali. Pero admiro a América. Ah, bueno, bueno. Estamos acá al fondo con la estatua de Jorge Eliezer Gaitán. Sevilla es un pueblo bien liberal, ¿no? Sí, cómo no. Sevilla es un pueblo muy liberal. Bastante del trapo rojo ahí por acá. Bastante del trapo rojo porque Gaitán decía, ¡contra la oligarquía a la carga! Así decía Gaitán. ¡Contra la oligarquía! ¡Vamos, vamos al poder! ¿Y cuando el bogotazo, cómo gritó Gaitán? Pues lo mataron. A Gaitán lo mataron y suela de bacle. ¿Le decían el bocadillo? ¡No, el caudillo! ¡Ay, eso! Hola, vos que conociste todos los expresidentes de la República de Colombia, ¿te acordás de alguna anécdota de Turbay Ayala? Turbay, nosotros lo queremos mucho los zarzaleños. ¡Ay, Zarzal Valle también que son muy liberales! Querían mucho a Julio César Turbay, al del Corbatín Rojo. Claro, porque él fue a Zarzal y nos inauguró la Casa Comunidad Escuela de Vallejuelos. Y él dijo, en mayo, ¡por el pueblo campesino de Zarzal estoy inaugurando la Casa Comunidad Escuela de Vallejuelos! ¡Ey, gente, mente! ¿Y cómo fue el cuento cuando le ofrecieron vino a Turbay Ayala? No, pues allí, en la fiesta que hubo por la noche, ya Turbay prendido, llegó un mesero y le dijo, doctor, Turbay vino Grajales. ¡Mígame, que no estoy! Hola, y el otro juez Belisario, ¿te acordás, el de la Palomita de la Paz? Belisario es necesario. Yo quiero decirle que cuando fui presidente yo estaba con toda la gente de Latinoamérica, hablando sobre la paz de Colombia. Cuando Juan Osair me dijo, ¡oye, Belisario, en este momento que estamos aquí pregonando la paz, ¿qué pasa, Belisario, que en este momento hay 30 muertos en Corintia? Y Belisario le contestó muy humildemente, ¡muy importante tu pregunta, Juan! Lo que yo te quiero decir es que los muertos no se acaban, se siguen contando aquí en el Grupo Contadora. ¡Ah, claro, tan inteligente el Belisario! Y el otro muy famoso era el del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, Alfonso López Michelsen, ¿me gusta acordar del Pollo López? ¡Claro! López fue un hombre grande, fue el hombre que nos regaló los intereses de la gesantía cuando fue presidente. Pero antes de ser presidente él estuvo en zarzán en el MRL. ¡Ah, sí, sí, sí! Y él se paró a danar en la plaza de Gaitán, hijo. ¡Yo estoy conocido de que el Partido Liberal se va pa' la unión! Y entonces dijeron los zarzaleños, ¡ah, nos matan, doctor! ¡No, pa' la unión del partido! ¡Pero, eh, pero, eh, como estamos aquí en la plaza de Gaitán, otra vez un grito y cojo de Gaitán, ¿cómo era que gritaba el caudillo? El caudillo Borrellita, cuando hizo la marcha de la paz, dijo ¡Yo soy la revolución del pueblo colombiano contra la oligarquía conservadora y liberal a la carga! ¡Yo soy la revolución del pueblo colombiano contra la oligarquía conservadora y liberal a la carga! ¡Viva México, carajo! ¡Yo soy la revolución del pueblo colombiano contra la oligarquía conservadora y liberal a la carga!